Por supuesto hay acusaciones de las personas denunciantes contra el rector de la universidad pero formalmente todavía no hay unas personas imputadas ni acusadas de cometer este delito es justamente lo que sigue, que la fiscalía en su labor investigativa evalúe la incidencia penal de las conductas desplegadas por las personas señaladas pero por el momento como es obvio pues no tenemos una imputación ni un señalamiento con incidencia penal repito, respecto de ninguna de las personas hoy nos limitamos a la recepción de denuncias y a la ampliación de la información que ya teníamos por los informes que había rendido el Ministerio de Educación La Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigación penal por los hechos ocurridos en la Universidad Autónoma